Música Hoy termina la primer fase de este proyecto que consiste en la generación del vínculo, el vínculo de familiarización entre los cachorros y el ganado doméstico, entre las chivas y las ovejas. Entonces nosotros nos ocupamos en esta fase de generar el ambiente para poder vincular familiarmente al ganado con los cachorros. En estos 4 o 5 meses nos ocupamos del bienestar de los animales, del mantenimiento del corral, de la alimentación del cachorro y la alimentación del ganado. Con esto nosotros lo que queremos lograr es ubicar en el terreno a futuros perros protectores que ayuden en la producción ganadera y que también sean aliados en la conservación de la fauna silvestre. Música La selección de los productores a los que les entregamos estos perros está fundamentada en la magnitud del conflicto con carnívoros que existe en la zona, la prioridad de conservación de las especies que habitan el área, el interés del productor para implementar metodologías de manejo amigables con la fauna y el compromiso del productor para mantener el bienestar del perro. Los ataques de predadores son comunes, las pérdidas son importantes. En carnívoros hay varias especies como puma, zorro, gato, gato montés, gato pajonal y gato andino. Nosotros adaptamos la herramienta porque toda la vida se casó, toda la vida se armó trampas, se trató de matar y nunca se logró reducir las pérdidas. La expectativa que tengo es que el perro es una herramienta muy buena que vamos a parar la predación. Con el perro se convive con los carnívoros y se protege también lo que uno produce. La fauna es de la zona y tenemos que cuidarla y convivir con ella. El conflicto entre la ganadería y los carnívoros silvestres data de tiempos inmemoriales, desde los primeros tiempos en que el hombre se dedicó a domesticar animales para su consumo. Eso obviamente afecta a la producción porque el productor pierde animales en virtud de los ataques que sufre por parte de los carnívoros y la fauna silvestre también sufre por los ataques que muchas veces los productores hacen hacia esos carnívoros en represalia. Desde WSS Argentina hace muchos años que venimos trabajando en el desarrollo y la experimentación de metodologías y herramientas no letales para prevenir esos ataques y tratar también de beneficiar tanto a la conservación y promover la coexistencia con la fauna silvestre, ya que el productor deja de perseguir a los carnívoros silvestres y por otro lado también se ve beneficiado en el sentido de que puede manejar sus cargas ganaderas de manera mucho más adecuada a las pasturas que tiene y eso beneficia la regeneración de las pasturas naturales. Y se evita por lo tanto la desertificación que ha sido uno de los problemas ambientales más importantes sufridos en Patagonia durante los últimos dos siglos. De esta manera pensamos que el uso de perros protectores de ganados es una herramienta poderosísima que ayuda tanto a conservar nuestra fauna silvestre de carnívoros como a mejorar la calidad de vida de los productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!